Que onda raza aquí con los hijos de García presentándole el corrido Moreno 80 Herencia de patrones de los corridos 2019 Jálese carnal Con una estufa vieja yo me la riflé Bicarbonato la corté La casualidad la mezclé Y con cuchara la quebré Que la lumbre de la estufa la quemé bien Pa' que la piedra salga al cien Y el plastiquito la borré Y ahora está listo pa' vender En los años 80 producto en el ley Nunca me acostumbra a esconder Y un nuevo Jari la compré Peinado afro estrené De los corridos Pura herencia de patrones como lo de estos Glicachier Los hijos de García Con los mexicanos siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Y un dinerito me gasté A las viejas Colombia Donde me envicié Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco donde negocié A los edad y alimenté A los edad y alimenté Que a sus salarios dupliqué Pues por mi nombre protégué Pues por mi nombre protégué Herencia de patrones Herencia de patrones